No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, mundo positivo, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Live Coaching, Live Coaching Perú, y viene a hablar con nosotros acerca del tema de transformación personal. ¡Bienvenido Ricardo! ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Un gusto y gracias por la invitación nuevamente. No, pues a mí es el gusto porque yo también soy coach y por aquí han pasado varios coaches a hablar de distintos temas, porque el coaching tiene muchas aristas, ¿no? Y siempre hay algo nuevo que vernos, porque la transformación nunca acaba. Mejor dicho, estamos en constante aprendizaje, no solo de nuestro entorno, sino de nosotros mismos. Así que, qué bonito tenerte en el programa y cuéntanos un poco, en esto de la transformación personal, ¿cuándo comienza la transformación? ¿Cómo? ¿Cómo dirías tú que empieza cuando una decisión? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Claro, y de hecho, tú has dado la palabra clave que es que todo se transforma, todo avanza, todo continúa. Todo en el mundo es en base a un movimiento. Así que, imagínate tú tener que entender un poquito acerca de los procesos de los seres humanos. Nosotros en el camino, cuando vamos avanzando en nuestra vida, vamos teniendo metas. Al inicio, empiezas el colegio, luego decías la universidad, la carrera, quizás ese es el primer objetivo que uno se pone. Pero a medida que va avanzando, siguen apareciendo los retos en base a los objetivos que te has trazado. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es que no puedo conseguir tal objetivo o por qué no puedo alcanzar tal meta? Y aquí es donde aparece mucho el tema de la procrastinación, el dejar siempre el patear. O llega un momento donde digo, bueno, yo me casé, tuve mis hijos, pero yo siempre quise ser diseñadora. Y eso nos encontramos muchísimo. ¿Y por qué nunca pudiste ser diseñadora? Y ahí aparecen los miedos. Miedo del, bueno, es que, o las excusas, o los paradigmas. ¿Y qué pasa? Que en el proceso de transformación humano, uno necesita aprender a trabajar las maneras de ser. Porque es muy fácil trabajar por el objetivo. Hay personas que trabajan por el objetivo y lo consiguen, y hay otras personas que no. Algunas de las diferencias entre ellas son las maneras de ser que te ayudan o te sostienen, te apoyan para conseguir ese resultado. ¿Por qué? Porque también encuentras personas que consiguen resultados, de repente un auto, una casa, deciden, quiero este auto, quiero esta casa, trabajan muy duro, se esfuerzan mucho, lo consiguen, pero luego voltean y descubren que no han disfrutado del proceso, que su familia, que hay un divorcio, que los hijos no hablan. Te sientes mal. O sea, tienen lo que querían, pero no se sienten bien. Correcto. O el otro lado, gente que siempre quiso el auto, pero nunca lo tuvo. O porque las excusas fueron más grandes o porque aparecieron esos eventos en el camino que te impiden llegar a los objetivos. Una cosa, esto de la transformación personal, digamos, tiene que ser una decisión propia o la gente se transforma sin darse cuenta también. ¿Tú qué dirías? Yo creo que siempre uno está en evolución a pesar que no lo vea. ¿Sí? Todo avanza, todo se mueve. Y sin que te des cuenta, tú estás avanzando. A veces uno dice, no, pero mi vida ha llegado a un punto en el que ya no quiero saber nada más. Nosotros le llamamos saturación. Me saturé. Yo no quiero saber nada de mis deudas, de las tarjetas. Yo no quiero saber nada del papá de mis hijos. Te saturaste. Pero, ¿por qué te saturaste? Porque tengo que hacer algo cuando realmente no te has responsabilizado por lo que dices que quieres hacer. Es importante ser responsables y tomar control de nuestro propio destino, ¿no? Totalmente. Si tú no te haces dueño de tu vida y de tus metas, pues, ¿quién las va a hacer por ti? Y en ese camino, el no hacer algo también es una decisión. Es importante, ¿no? Imagínate, y esas personas, por ejemplo, que dicen, bueno, ante la circunstancia, mejor rezo unas cuantas oraciones y ya está. Bueno, al final cada uno decide depositar su fe en el lugar donde mejor considere. Pero lo importante es que uno se haga cargo de uno mismo. No creer que necesariamente una religión o una fe sin llegar a chocar con ninguna religión en particular. Yo tengo muchísima fe y tengo muy bien mis creencias. Pero creo que, digamos, si tú no crees en ti mismo y no tienes la capacidad de decidir transformarte e ir de una vez por lo que tú quieres. O de una vez dejar a esa persona que no es para ti. O de una vez matar esas deudas y vivir una vida financiera saludable. Y no te haces cargo de todo lo que hay detrás de eso. Porque quiero que sepas que, como tú bien decías, ¿no? El dejar al viento las cosas ya es una decisión y ya hay un precio que estás pagando por eso. Entonces, si no tienes la capacidad de decidir de los precios que hoy vas a pagar, pero esta vez por los resultados que tú deseas, pues, ¿cuándo va a ser el momento? Porque, créeme, va a llegar ese momento tarde o temprano. Es interesante porque, ¿y a veces será que no te decides a transformarte porque tienes temor a qué va a pasar? Tanta cosa que podría ocurrir. Mejor continúas en lo que estás. Tal cual. El miedo es, yo siempre digo, el miedo es la pieza fundamental para arrancar. Ok. Tengo miedo. ¿A qué? A que me pase algo, a que me quede sin trabajo, a que me muera, a fracasar, a que me rechacen, que son algunos de los miedos principales. Sí, entonces, pero luego viene la motivación, pero el miedo por lo general es el impulso. Entonces, pero ahí es donde es muy importante el apoyo, en qué te vas a apoyar. Y aquí es un dato importantísimo para la gente. A veces pensamos que por leer un libro, por asistir a una iglesia, por ver una película, o llevar algún programa o algún curso corto, ya está la tarea hecha y resuelta. El ser humano necesita, dicen los que saben, hasta 90 días aproximadamente para poder generar un cambio y una transformación real, sobre todo porque hay un hábito detrás. Interesante, ¿no? 90 días. Como mínimo. Como mínimo. Interesante. A ver, a todos mis amigos televidentes, si tienen alguna duda, tienen alguna consulta que hacer a Ricardo en este momento. Él es un experto, coach, life coaching, ¿verdad? Así es. Coaching de vida y trabaja en life. O sea que doblemente certificado ahí, ¿ah? Certificado por los estudios y luego por la vida misma. Sí, la vida enseña. Entonces, pueden hacer sus preguntas ahí, nos mandan un mensajito y nosotros vamos a estar atentos ahí en cabina. Están chequeando la participación del público para poder responder. Entonces, interesante lo que comenta porque entonces, me voy a contar que el otro día viene un primo mío y me dice, oye, ¿sabes qué? Mi esposa necesita una transformación seria porque tiene problemas. Entonces, digo, ¿y ella qué cree? No, ella está feliz. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Ah, ¿la transformamos a la fuerza o qué? Ah, claro. Pero ese es el primer, no sé, inconveniente entre comillas. Creemos que alguien necesita llevar un proceso cuando en realidad esto es algo necesario. Imagínate tú, ¿cuánto dinero invertimos en nuestros estudios profesionales y técnicos? Sí. Pero ¿cuánto dinero inviertes en desarrollar y hacer crecer tu vida? Las áreas de las mismas, tus relaciones, tus finanzas. De hecho, muchas personas se preguntan por qué no hay cursos de cómo manejar tarjetas de crédito, por ejemplo, y cosas así que son temas de inteligencia financiera que hacemos en Life Perú. Pero parece demasiado sencillo eso, ¿no? O sea, no gastes mucho y ahorra más o qué sé yo. No, 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 porque ahí detrás están los paradigmas y las creencias que hay relacionadas al dinero, por ejemplo. Es un tema muy amplio y nosotros por eso tenemos talleres especializados en finanzas personales. Pero en nuestro taller de liderazgo que estamos ahora próximos a arrancar ya este viernes está empezando el primer taller de liderazgo abierto al público. Ojo, ¿eh? Sí. Taller de liderazgo abierto al público en Life, señores. Y tengo que mencionar que Life va a ser nuestro auspiciador durante por lo menos tres meses. Así que atentos a los programas que tiene Life, que está haciendo un excelente trabajo brindando cursos de coaching de distintos tipos, ¿no? Así es. Y de hecho, como te decía, el viernes empieza nuestro primer taller con el taller básico, que es la base, los cimientos, que trabajamos justo de lo que hablábamos, el ser, hacer, tener. Ok. El tener muy claro que quiero conseguir tal resultado y, claro, voy a chambearlo, voy a darle duro, voy a meterle mucha acción, pero ¿eres la persona o te has convertido en la persona que ya tiene esos resultados? A veces nos enfocamos en la acción para el objetivo, pero ¿has pensado en las maneras de ser que te van a sostener, que te pueden apoyar? Claro. ¿Tienes las herramientas? Entonces, nosotros trabajamos mucho ese tema de los paradigmas y también trabajamos mucho el tema de la autoestima. La autoestima, que está de todo modo ahora, ¿eh? Sí. ¿Por qué es que está de moda o que recién se le está dando importancia este asunto? Sí, y es que, pues, es un tema público ya en el cual vemos muchísimos casos en el día a día donde la gente se desvaloriza. Y a veces pasa que generas el otro lado también. Y es algo que también tocamos en nuestros talleres, sobre todo en el proceso de liderazgo, que es el ganar-ganar. Pues, o sea, el otro lado, ¿qué sería? ¿Está sobreestimado? El otro lado sería el solo yo. Ok. No me importa a nadie. Yo ya entendí que debo ser feliz, que debo ocuparme de mí y solo de mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Así que nadie me diga nada. Yo no sé nada más del mundo. Autosuficiente. Sí, señor. Todo es el mundo. Pero vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad donde es más bonito e inclusive es más eficiente si cooperamos. Interesante porque mira cómo irnos a los extremos no es nada productivo. Sí. Si estás completamente abocado solamente al servicio de los demás, pues, y abandonas. Sí, señor. ¿Te abandonas a ti? Sí, señor. Es un problema. Ninguna de las polaridades. Ninguna de las dos. Sí, es. Interesante. Entonces, hay que buscar el equilibrio. El equilibrio es la clave. El equilibrio es la clave. Y cada ser humano tiene un punto de equilibrio. Entonces, te hago una pregunta con respecto a esto porque claro, mira, siempre hay que buscar el equilibrio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esto del optimismo, el positivismo? Y al otro lado es el pesimismo, el positivismo. Ahí también hay que buscar un equilibrio. Vámonos todos para el positivismo. Bueno. Un mundo positivo, todo para arriba. Ah, por supuesto. Ahí hay muchos. A ver. Lo que pasa es que claro, tú necesitas estar en equilibrio, pero el equilibrio mío es distinto al equilibrio tuyo. Ok. Mis oportunidades de mejora son distintas a las tuyas. Y tus virtudes son distintas a las mías. Sin embargo, si yo no tengo claro que necesito tener una muy buena actitud, estar en contacto con el agradecimiento, enfocado en el resultado que quiero y atraer la mejor vibra, emanar la mejor vibra, jamás voy a poder conseguir ir hacia lo que quiero y sentirme feliz en el camino. Excelente. Entonces, ahí también tiene que ver qué cultivamos en nuestros pensamientos para poder atraer cosas diferentes. Totalmente. Y eso es muy importante y aquí entran las maneras de ser. Porque si yo me pongo a pensar, por ejemplo, un ejemplo. Yo quiero conseguir ser maratonista. En mi vida salí a correr. Y si salgo y me pongo a correr, probablemente me agote y a la semana tire la toalla. Pero, ¿qué maneras de ser son las que me pueden apoyar para convertirme en ser maratonista? Entonces, voy y busco a alguien que sea maratonista y le digo, ¿qué normalmente cómo es tu día a día? Y descubro que este tipo es disciplinado, ordenado, que tiene muy hábito cultivado en cuanto al deporte. Yo necesito imitar esas maneras, ese positivismo, esa buena actitud para poder crear ese espacio en mi vida, empezar a trabajarlo y, en consecuencia, volverme maratonista. Pero ese punto de inicio, esa energía, esa buena vibra que yo voy a empezar a emanar, esa actitud mental positiva que voy a tener, es lo que me va a sostener en el camino para conseguir resultados. Qué importante. Entonces, ojo, coherencia, señores, equilibrio y estar siempre alineados con lo que queremos. Hay que saber qué queremos y no solamente es cuestión de hacer las cosas, sino hay que tener en cuenta para tener qué hacemos y para ser como somos. Total, total y, por supuesto, pedir ayuda. ¿Ayuda? Sí, hay que levantar la mano. Es interesante esto. Es importante porque revertir un hábito no es sencillo. No solo leyendo un libro, y esto se lo digo a todas las personas que nos ven, no solo con leer un libro vas a generar, cambiar un hábito. Necesitas un apoyo, necesitas un sostenimiento. Necesitas personas, no solo que te motiven a lograr el objetivo, sino que también, a través de tu lingüística, puedan descubrir en dónde te estás saboteando. Y nosotros lo vemos en el proceso de liderazgo. Por eso nuestro plan de logros, que es el último proceso, tiene un acompañamiento personalizado. Donde hay un staff que se va a encargar de conversar contigo y decir, ok, cuéntame, ¿cuál es el objetivo que tienes? Entonces, este, listo, ¿y qué está pasando contigo? ¿Por qué aún no lo sostienes? Me pasa esto, me pasa... Y ahí en las palabras te vas desnudando todo aquello que te mete cada vez. Es que tengo que levantarme temprano. ¿Tienes qué? ¿Es una obligación o realmente es tu elección? Claro, tu elección. Definitivamente, aparte es un paradigma eso de levantarme temprano. ¿Tienes que levantarme temprano, pero para qué? No hacen nada. Sí. ¿No? Exacto, exacto. O eso de, uy, me estoy yendo a mi casa, estoy yendo del trabajo y todavía es de día. ¿Qué mal me siento? Imagínate, son paradigmas. Esa sensación de culpabilidad por salir del trabajo de día. Al salir de noche. Uf. Y no imaginas en nuestros procesos cómo afloran los paradigmas de las personas. Y muchos son limitantes, muy grandes. Nosotros los trabajamos. En el taller básico que inicia ahora el viernes, trabajamos muchísimo el tema de los paradigmas porque esa es la base, sobre todo abrir las posibilidades. Ya desde ahí hay un gran cambio, porque hay gente que cree que está parada en su razón y que desde que estoy parada en mi razón no hay otra opción. Es interesante, ¿no? Sí, el otro día también escuchaba, preguntaba a un muchacho y dice, bueno, ¿y tú? No, es que yo trabajo solamente dos días a la semana. ¡Oh! Solamente trabajo dos días a la semana. O sea, si uno trabaja siete días a la semana, es que como que está mal, ¿no? Es que es terrible, es que es terrible. ¿Qué está pasando acá? O sea, entonces son ideas como que tenemos ya preconcebidas de cada cosa, de cómo debe ser. Tal cual. La vida, cómo debe ser. Y no aceptamos otra posibilidad. Tal cual. O lo que cuesta. Tal cual. Y tienes la polaridad porque hoy por hoy los millennials no trabajan. No quieren trabajar, claro. Son influencers. Y ganan mucho dinero. Y ganan por influencer. ¿Me entiendes? Pero ahora está el otro lado. No necesito trabajar para que me vaya bien y ser feliz. Pero si no hay cierto grado de incomodidad, no va a haber felicidad luego. ¿Cómo así? ¿Por qué no habría felicidad luego si no hay incomodidad? Bueno, es muy importante entender que el ser humano necesita, como todo, para poder generar un cambio, incomodarse. Ya. O sea, si no hay la posibilidad de ver la zona incómoda o la bien llamada la zona de confort. Si uno siempre está en la zona de confort, no va a poder ampliar su campo de visión, su campo de acción. Y desde ahí, pues, no vas a poder obtener otros resultados distintos. Interesante. Fíjate. O sea, que no solamente es bueno estar a gusto con lo que uno hace, sino también es estar pensando en cómo incomodarnos para poder llegar a la siguiente etapa. O sea, amigo, si te está yendo muy bien en todo, ve pensando en qué tienes que hacer para que te vaya mal un poco. Porque ya viene el momento de hacer algo diferente. Oye, fíjate que ahora que estoy pensando, yo cuando dejé la banca, por ejemplo, ¿no? Y fue una incomodidad con la banca, ¿verdad? Pero fue para hacer otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, es verdad. Siempre hay que buscar un punto diferente. Total. Es como la historia de la vaca, ¿no? Creo que es de... Camilo Cruz. De Camilo Cruz. Sí, señor. Hasta que te matan la vaca, tú sigues viviendo de ella. Así es. Y cuando te la matan, buscas otras alternativas. Tal cual. Mientras tengas la vaquita... Estás tranquilo. Estás tranquilo. Así es. Señores, maten su vaca y transfórmense para su siguiente etapa, señores. Gracias. Muy bien. Oye, Ricardo, qué gusto tenerte en el programa. No, me gusta. Y en minutos que vienen ya nuestros invitados, tenemos hoy día unos invitados, una invitada española y un invitado chileno que van a estar con nosotros en conexión telefónica. No se pierdan el siguiente bloque porque viene mi querida amiga, viene Silvia Escribano y también viene Ignacio Fernández. Pero, antes de anunciarles también esto, viene el video de nuestros auspiciadores, que está muy bueno. Creo que hay lujo de video. Yo creo que así cualquiera entra a live. Así es. Los esperamos. ¿Qué tal positivismo? Hermanos, si no hay optimismo en la vida, ¿qué hacemos? Estamos en un mundo maravilloso para hacerlo más maravilloso aún. Sí, señor. Ricardo, bienvenido al programa. No, gracias a ti, Iván. Espero tenerte nuevamente aquí. Gracias a ti por el espacio y, bueno, a todos esperarlos ahora el viernes con el inicio de este taller que, créanme, como bien dice Iván, ¿no? Si estás mejor, puedes estar mucho mejor aún. Excelente. Regresamos en unos minutos con Silvia Escribano que nos habla desde Santiago de Chile. Regresamos en unos minutos. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, está Silvia al aire, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, esto de felicidad organizacional parece fantástico. Independientemente de esto, y luego me darás más informaciones acerca de felicidad organizacional, pero tú eres neurocoach, ¿verdad? Yo soy neurocoach, así es. Qué lujo. Y entonces, cuéntame un poco de tu experiencia como neurocoach, porque ahora hay muchas ramas de coaching, y en esto del neurocoaching, ¿cómo es lo que tú estás viendo como diferencia o como valor diferencial en tu actividad? ¿Por qué tendría una persona que contratar a un neurocoach y no a un coach simplemente? Mira, es muy buena pregunta. La verdad es que el neurocoaching es la aplicación de la neurociencia al coaching. Simplemente tiene que ver con vivir una vida mejor. Y esto lo hacemos con cómo funciona nuestro cerebro. No necesitamos ser unos neurocientíficos, pero sí saber, bueno, pues cuáles son los impulsos que nos invitan a tomar unas decisiones u otras, o dónde se queda enganchado nuestro pensamiento. Entonces, la idea de trabajar con el neurocoaching es trabajar en todos estos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la mente, con el cerebro, y con la toma de decisiones conscientes, sobre todo. Excelente. Toma de decisiones de manera consciente, que es de lo que menos hacemos, creo, ¿verdad? Porque estamos en el día a día. Estamos en el día a día decidiendo, pero de manera inconsciente. ¿Qué tiempo ya tienes tú? Vamos. ¿Cómo? Sí, no, te iba a decir que vamos permanentemente con el piloto automático, con muy poquita tensión. El piloto automático, y ya ni siquiera pensamos en lo que estamos haciendo. Y será que cuando ya estamos completamente empantanados es que decidimos hacer algo con la vida, ¿verdad? Así es, así es. Mi propuesta es que lo hagamos antes. Que lo hagamos antes. Qué bueno, y justamente el coach que estuvo hace un momento, Ricardo Barrera, hablaba de transformación personal, ¿no? Y que esa es una decisión de cada uno, transformarnos o no. Y interesante lo que mencionas tú, porque linkeamos entonces con neurocoaching, que tiene que ver desde el tema cerebral, ¿no? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones de manera consciente? Claro, sí. Al final tiene que ver, pues sí, con lo que te decía, con utilizar este rigor un poquito científico para conocernos más. Y hacer que nuestro cerebro baile entre las preguntas y las respuestas, y sobre todo con un baile de sensaciones y de mucha conexión con nosotros, ¿no? Con ese desarrollo personal que aludes. Excelente. Y tú dirías que en este tema de coaching y speaker, porque tú eres coach y speaker también, en tu carrera, ¿cómo ves la diferencia entre Latinoamérica y España? ¿Hay diferencias entre la manera de gestionar, en la manera de trabajar o es similar? ¿Cuál es tu impresión? ¿O es todo muy parecido? Mira, yo creo, fíjate, yo he vivido bastante tiempo en Latinoamérica, y de hecho soy una fiel defensora de Latinoamérica. En concreto, Iván, te digo una diferencia muy importante, que tiene que ver con la gestión de las emociones, curiosamente. Los españoles nos permitimos menos, ahora ya un poquito más, nos permitimos menos esta gestión emocional, esta expresión de la forma. Y yo siempre que vengo a Latinoamérica, la verdad es que me siento, me siento como mucho más en casa, ¿no? Ah, ok. Y hay una, sí, hay una relación con las emociones, como que viene más de serie, diría, ¿no? Ok, ok. Estamos en el código genético. Somos más cariñosos, más querendones. Sí, y más abiertos, no solo más cariñosos, pero más abiertos. Más abiertos. A recibir y a conectar y a permitir, ¿no? Excelente, fenomenal. Muy bien, y ahora que estás allá en Chile haciendo este curso de felicidad organizacional, que me parece extraordinario, y creo que van a venir por Perú también ustedes, ¿no? Espero sería bueno, ¿no? Sí, sí, la idea es para... Oye, ya te diremos la fecha exacta para darte un abrazo. Excelente, excelente. Pero sí, yo creo que los primeros 15 días de marzo. Muy bien, muy bien. Aquí estaremos encantados de tenerla, de tenerte a ti, y por supuesto también a tu equipo, que este Ignacio también está, imagino, viniendo acá a Perú, y estaremos felices de tenerlos en el programa. Sí, sí, con Ignacio Fernández. Exacto, Ignacio Fernández, y estaremos tenerlos a ambos acá en Perú. Ustedes, que Mundo Positivo es vuestra casa. Qué bueno, gracias. Espectacular. Bueno, despedimos entonces a mi gran amiga Silvia Escribano para dar paso a mi tercera invitada del día de hoy, Dorina, que es compañera mía de la universidad y gran emprendedora, que hoy día nos va a contar de su emprendimiento. Y luego, luego viene Ignacio Fernández, que también está en Chile, siendo chileno, para contarnos acerca de felicidad organizacional. Me despido de Silvia en este momento. Chao Silvia, nos vemos pronto. Chao. Ha sido un placer conversar con vosotros. Feliz noche. Para vosotros también Silvia, un placer. Está guapísima. Gracias. Regresamos en este momento, señores, con mi gran amiga Dorina. No te desconectes. En breve, por Miraflores TV Digital. Mundo Positivo. Todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados. Conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros. Comparte cada programa. Y recomienda Miraflores TV Digital. Tu canal. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram. Y visita también nuestra página web. www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web. www.miraflorestv.p Todos los temas. Todas las culturas. Toda la información. Que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web. www.miraflorestv.p Chico TV chico. Chico TV Ali. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para personas que tienen cáncer, así que saludos para Dorina, pero ahora estamos con Lina Carillo, mi gran amiga, y gran amiga por cierto, porque Lina es compañera de la Universidad del Pacífico. Muy buena profesional y ahora emprendedora. ¿Eh? Viene a contarnos un lindo proyecto que viene trabajando. Ya no es proyecto porque es una realidad. Sí, bueno, realmente... Bienvenida, Lina. Bienvenida primero. Gracias primero, gracias por la oportunidad. El taller, que es el emprendimiento que tengo, empieza hace muchísimos años en Trujillo. Es la primera vez que en Lima vamos a tener la oportunidad de hacer el taller con clases de verano para chicos, para lo que llamo peques y no tan peques. Y lo que busca, más allá de que aprendan nuevas técnicas para crear, para explorar colores, texturas en la madera, es que cualquiera que participe de estos talleres realmente conozca Miraflores, se identifique con Miraflores y se enamore del lugar donde está desarrollando las clases. Tenemos clases que van a ser, son las tres que quedan en Enrique Palacios, en la cuadra siete, pero a la vez cada dos semanas vamos a salir a explorar Miraflores. ¿Sabías que hay un mariposario, por ejemplo, aquí en Miraflores? No, no sabía. Ok, vamos a conocer el mariposario, vamos a visitar talleres de artistas plásticos que están acá, vamos a visitar galerías que están acá, vamos a visitar la casa... ¿Es turístico o qué? No, el taller lo que busca es que mientras creas, tengas mucha inspiración basada en el lugar de donde lo vienes desarrollando, queremos fomentar identidad. Pero cuéntame esto de tu emprendimiento, porque los televidentes, aparte de que seguramente van a estar entusiasmadísimos de asistir al taller, tiene que ser, imagino, muy inspirador escuchar a una mujer que, aparte de ser madre, de haber estudiado una carrera, haber sido profesional y haber trabajado en unas empresas súper importantes... Ah, tiene este taller, pero este taller lo tienes ya hace tiempo, ¿puedes ir tú paralelamente a tus otras actividades? ¿Ya tenías el emprendimiento? ¿O es que cuando... en qué momento empieza esta locura del emprendimiento? ¿Siempre estuvo? Cuéntanos un poquito, ¿es una vida paralela? ¿Es una sacada de vueltas a la vida? ¿Cómo es? A la vuelta... no sé si le saca la vuelta a la vida, a la vida hay que sacarle el jugo y el jugo, no la vuelta a la vida. Hay que disfrutarla, hay que disfrutarla plenamente. No le saca la vuelta a la vida, sáquenle el jugo, señores. Disfrútala plenamente y haz lo que más te gusta y hazlo bien. El taller empieza hace 800 años realmente, empieza en el 99 para el 2000, tal vez un poquito antes. ¿Tú qué estabas haciendo en esa época? En Trujillo, yo reempezaba mi vida, mi hijo era muy pequeño, hijo único y lo que yo quise es crear un espacio donde él pudiera crear y donde hubieran más chicos. Pero en esta aventura maravillosa que significa ser madre o padre, uno descubre que quieres darle la oportunidad de descubrir nuevas cosas que parece que estuvieran ahí al frente, como en este caso estaba Trujillo, pero remirarlas, como dice el eslogan de la radio, una mirada diferente. Entonces, verlas con ojos de niño y explorar, por ejemplo, allí en Trujillo exploramos lo que eran los doctorales. Entonces, los chicos te decían, los doctorales son verdes, claro, son verdes, hasta que se secan, se vuelven amarillos y de ahí haces las robaditas de doctora. Entonces, yo tuve el taller muchos años, lo dejé como en pausa, hice una maestría en Jariño Social, trabajé mucho en eso. Y siempre el taller ha estado ahí como dando bote y lo retomo fuertemente el año pasado. Me lanzo con una línea que no había explorado antes, que son las tazas. A ver, voy ponchando la cámara, mira qué bonitas tazas. Ahí están las tazas. Y como alguien me dijo... Ay, que nos va a obsequiar una taza, señores. Una taza artística. Sí, para que puedan ustedes... A ver, ¿qué mensaje tienen que poner nuestros televidentes para que puedan recibir una taza en el sorteo de la taza mágica? El taller hecho a mano 2019, nada más. A ver, hecho a mano 2019, señores. Ahí está. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, para empezar, las tazas están desarrolladas, son colecciones diferentes. Tenemos colecciones basadas muchas en lo que es la iconografía peruana nuestra. Borrados ayacuchanos, iconografía mochica, lo que son las arpilleras, lo que son retablos ayacuchanos. Nosotros también lanzamos toda una línea para Navidad, toda una línea de mascotas, de perros y gatos. Hacemos tazas personalizadas. Esto empezamos en septiembre y realmente tuvimos más éxito del que siquiera soñamos tener. Alguien que conozco me dijo, tú estás revolucionando el diseño de las tazas. Y sin llegar a ser pretenciosa, sí creo que se ha presentado, se está presentando una opción diferente de tazas. Creemos mucho en el tema de reivindicar lo nuestro y de crear a partir de nuestra cultura cosas. Interesante. Gente, a mí lo que me gusta de esta historia es que Lina ya tenía un emprendimiento desde pequeña. ¿Qué ya tenías tú cuando empezaste con esta idea de taller? Hace un aproximado, 18 años, 22. 22. 22. Una jovencita de 22 años empieza con su emprendimiento y le va dando forma. Y conforme va pasando el tiempo le va incorporando nuevas habilidades que va adquiriendo. La experiencia que uno tiene, trabajar, la vida, el haber conocido más, por ejemplo, el tema de peruano. Según mi hijo soy una apasionada del tema de peruano. Entonces, no es solamente decir, se me ocurre hacer esto. Tienes que explorar, tienes que estudiar, tienes que preguntar. Cuando hicimos los talleres hecho a mano en Trujillo, como nosotros visitamos distintas zonas arqueológicas de Trujillo, tuve la oportunidad de quedarme muchas horas navegando en libros de la cultura mochica. En Trujillo tenemos dos culturas, la mochica y la chimú. Y poder explorar la huaca sol y la luna, que es una huaca que yo digo viva, porque tiene todo un estudio posterior y permanente de la gente de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, tú puedes ir a la huaca cada semana y cada semana vas a encontrar algo diferente. Interesante. Esa clase de cosas hacen que uno se enriquezca para poder seguir creando. Ahora, cuando estás en Lima, en este caso que estoy en Lima, empecé a decir, bueno, quiero explorar Lima con ojos de niño, con una mirada diferente. Por eso sacaste el taller. Y por eso es que lanzamos el taller, lo estamos haciendo en Miraflores. Mañana vamos a tener una clase demostrativa. Clase demostrativa, muy bien. De 10 a 12 totalmente gratuita. Atención, mañana clase demostrativa, ¿dónde es? Es en Enrique Palacios, en la cuadra 7. Lo único que tienen que hacernos es escribirnos a la página del taller o mandarnos un WhatsApp al 961513214 y decir, quiero ir. Está dispensado para chicos de 5 a 15. Creemos en la educación multiedad, porque en la casa los papás y las mamás no se paran por edades. Lo hemos experimentado y ha funcionado muy bien. Muy bonito. Y, como digo, la idea es que vamos a hacer un taller. Es para toda la familia, entonces. Sí, correcto. Cuéntame una cosa, Linita. ¿Tú dirías que eres una mujer exitosa? Podrías escuchar hablar con tanto apasionamiento acerca de ese taller y todo. ¿Tú dirías que esto es el éxito ya? Para mí el éxito es hacer lo que te gusta y hacerlo bien y saber que estás contribuyendo para que crezca el lugar donde estás creciendo, el lugar donde te estás creciendo. Y tú eres exitosa. Yo creo que para mí es eso. Porque no se trata solo de tener dinero, se trata mucho más allá de tener dinero. Muy bien. Entonces, digamos que ahora que eres una mujer exitosa, porque madre, profesional, emprendedora, reconocida, exitosa con todo lo que estás haciendo. Pero, cuéntame, ¿qué harías diferente para que puedas compartirles a nuestros televidentes? ¿Qué de esta historia de emprendimiento, de casi como, no voy a poner en evidencia tu edad? No tengo ningún problema. Más de 20. Tengo 54 años y me siento súper feliz. Más de 22 años de experiencia de emprendedora. ¿Qué harías diferente? ¿Qué le dirías a estos nuevos muchachos que están empezando con sus 22 años? ¿De qué le dirías tú? Oye, tú que tienes 22 años y vas a empezar a emprender. ¿Qué le dirías? Yo ya tengo 54, así que te doy tres tips para que te vaya tan bien o mejor que a mí. Lina Carillo, señores. Yo diría algo. No se trata de edad. Tú decides cuándo emprendes. Tú tienes que tener las ganas de hacer algo nuevo y de hacer algo que cambie tu vida. Y que sabes que implica sacrificio. Primero, estar dispuesto a vivir tu locura. Sabes que hay un gran ingrediente de locura, de atrevimiento. Que mucha gente te va a decir, no, pero si tú has estudiado dos carreras en la Pacífico y también tienes una maestría en la Católica y que podrías estar, ta, 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 ta. Todo el rollo. Pero la cosa es, tú decides qué es lo mejor para ti y decides en qué momento es mejor para ti y atrévete. No hay edad para eso. No es que tengas 22 o tengas 54 o tengas 60. Puedes emprender a la edad que tú creas que necesitas o quieres y estás dispuesto a lanzarte en la piscina. Interesante. Hay que decidir, señores. Hay que tomar riesgos. Pero aquí la historia de Lina a mí me parece interesante también focalizar algo. Pero ella tuvo el emprendimiento, le puso pausa, luego continuó, regresó, le puso pausa. O sea, no es que vamos con el emprendimiento a morir y a morir, sino que es por el paso, ¿verdad? No, no, no. Hay gente que emprendió y siguió de frente. Yo creo que en este caso, no sé por qué puse o no puse pausa. Lo que sé es que la vida ahora me está dando la oportunidad de retomar y de disfrutar con el chancho en lodo. Me va a odiar quien escuche esto. Y de disfrutar y de aprender mucho, porque el emprendimiento es un aprendizaje constante. Implica mucho sacrificio. Implica que tengas ganas de seguir aprendiendo, que implica ganas de seguir creciendo. Nunca soy bien, señores. Hay que estar aprendiendo y permanentemente. Y que sepas que debes jamás dejar de aprender. El día que asumas que ya sabes todo, el día que asumas que me puedo atrever a darle tres consejos a alguien, les estoy contando un poquito de lo mío. Estoy frita pescadita. Para mí, simplemente es, estoy compartiendo algo que estoy viviendo ahora y que sé que tiene mucho valor. No solo para mí, que estoy aportando de una u otra manera a sumar identidad para el país a través de los talleres. Que quisiera replicar la experiencia, no solo en Miraflores, sino en distintos distritos. No solo en Lima, ya lo hice en Trujillo. Tengo muchísima felicidad y muchísimo orgullo de ver que gente que ha pasado por los talleres, llámese mamás, llámese chicos o chicas, llámese aliados. Se acuerden de lo que hicieron y que se acuerden con muchísimo cariño y con muchísima gratitud. Y es genial escuchar a una mamá hablando del dios degollador, el Ayapaec, y que lo aprendió a través de los hijos. Entonces, cuando emprendas algo, estate dispuesto a seguir aprendiendo, a saber que no va a ser fácil, a saber que tienes que ser persistente, a saber que tienes que hacer alianzas, que es vital. Alianzas, porque es vital señores, y con esta súper alianza que tengo con Lina Cadillo, que va a apoyarnos ahora a hacer emprendimientos, con pausas y sin pausas, vamos a dar inicio a nuestro último bloque en medio de los minutos, porque tenemos llamada desde Chile con mi querido amigo Ignacio Fernández. Lina, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Iván. Y nos vemos mañana en Enrique Palacios. Enrique Palacios, cuadra 7, y que nos llamen y que vayan con sus chiquitos. Ya les aviso, quincan dos de la taza, señores, para tomarnos cafecito de la mañana, como todos los peruanos. Regresamos. Gracias. Gracias, Iváncito. Amiga. Oye, un placer. No me tiras. No me tiras. No me tiras. Chá. No me tiras. No me tiras. No me tiras. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.